La gente gana batallas, pero nadie ha ganado hasta el momento de la guerra. Aquí cada uno, cuando ha ganado, ha puesto su bandera y adelante. Ha intentado los cristianos cristianizarla, los musulmanes islamizarla, y ahora estamos en la fase en que los judíos están tratando de judaizarla. Lo que ha pasado ahora es que, con los problemas que ha habido aquí en el Ramadán, con los asaltos policiales al Aqsa, el intento de desalojo de familias palestinas de barrios orientales, se ha producido un movimiento de unidad que yo no había visto entre todos los palestinos. Pero luego, a su vez, también pasa en el lado judío que no se puede entender estos choques si no tenemos en cuenta el auge de un movimiento como el que lidera el partido sionismo religioso, que es un partido que, para que tú te hagas una idea, si lo comparas con Vox, los de Vox serían de extrema izquierda comparado con estos. O sea, es una cosa absolutamente a la derecha de la ultraderecha de los ultraderechistas y tienen seis diputados. Y esta gente ha incendiado las calles de las ciudades mixtas porque organizan muchas contramanifestaciones. Y para que veas, el lema de los palestinos en las manifestaciones que organizan es Free Palestine. Ese es el lema que tiene. Y el lema de estos ultranacionalistas es muerta a los árabes. Por lo tanto, tenemos un choque, por un lado, de narrativas políticas, la narrativa palestina, la narrativa israelí, sionista, y tenemos, por otro lado, este choque de narrativa religiosa. Submanes contra los judíos. Yo, digamos que el nacionalismo y la religión son dos factores claves para que la gente se mate en todo el mundo. La gente, ya sabes, es el día de la marmota. Otra vez ha estallado la violencia, volverán a haber un alto el fuego, será un paréntesis hasta la próxima guerra y, mientras tanto, habrá que reconstruir y habrá que enterrar a cientos de personas. Por desgracia, ese nivel tan brutal de violencia se ha normalizado. Ya es una parte más del conflicto. Nunca ha sido fácil para nadie compartir. Por eso el título de cautiva. Al final es que siempre el que ha tenido más fuerza ha intentado que Jerusalén sea para él, no puede ir a Jerusalén. Y eso ha pasado a lo largo de la historia y yo creo que volverá a seguir pasando, pero tenemos que esperar. Porque ya muchas veces esto nos suena, ya está el rollo de siempre, los palestinos, los italianos. No, 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 es que esto es Jerusalén, señores. Es que esto es Jerusalén. Y ahora que es tan complicado viajar, yo voy a hacer que usted viaje desde su casa en 250 páginas. No me voy a hacer aquí una biblia en 500 páginas. Esto es un libro para que te lo leas y para que viajes a Jerusalén desde tu casa. Y cuando ya se nos acabe toda esta pandemia y todos estos rollos, puedas venir aquí y utilices el libro de Mikel A. Estrán como guía. Entonces es un dos en un. Puedes venir aquí y después, mira. Y claro, es todo normal. Es un libro muy costumbrista, muy barojiano, de muchas voces, de lugares curiosos. Entonces tengo mucha inquietud por ver esa respuesta de los viajeros. A ver si realmente lo utilizan también como un documento que yo estoy trabajando siempre con ese esquema en la cabeza. De simplificar, simplificar, simplificar para que la gente pueda usar el libro, que no lo coja y lo deje en su estantería. Jerusalén es un sitio que merece la pena visitarlo porque ese libro es la ciudad de las regiones del libro. Entonces yo quiero que mi libro también sea un libro para los viajeros. Me daría muchísima ilusión ver mi libro por aquí, paseando por las caídas.